Suena para ti, esa canción, con el cariño y siempre Solteritos Y solteritas Arriba, 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 arriba Saltando, 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 saltando Ahora, eso, 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 saca bien, saca bien Y que viva la soltería Viva Felicín, río Belén Empezaron los carnovanos Chúpate la plata Chúpate la plata, gorricito Maravillosa, Lupi Chúpate la plata Gracias a Dios, soy soltero Mi vida soy soltero Yo también Gracias a Dios, soy soltero Mi vida soy soltero Yo también Soy solterito Se solterito, no pido más Se sonderito vivos felices Se sonderito vivos felices No olvido más Escuba, 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 escuba Soltero y hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero Hay una soltera Hay una soltera Que haga lo que quiera Y soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero Hay que ir con soltero 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 Saltando la soltera Saltando las solteras La soltera es San Gabriel Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Para Papila de Camplona, Happy Verde y Cuyo. ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Al matrimonio con el niño! ¡Con la hueva, sé, sé! ¡Al pollón dile sí! ¡No te desplacen! ¡No seas confuso! ¡Pensá, che! ¡Pensá! ¡Y tú, por lo curioso! ¡Y nos cantamos! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. ¡Yo también! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. ¡Yo también! ¡Que no soy soltero, soy un amero! ¡Soy me borrar, que no te quiero! ¡Que no soy soltero, si lo tomo! ¡Si no me voy a vivir la cama! ¡Que no soy soltero, mi vida soy soltero! ¡Que no soy soltero! ¡Que no soy soltero! ¡Que no soy soltero! ¡Ahora! ¡Solterita no quiero más! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!